La Facultad de Bellas Artes es la única facultad de la Universidad que tiene su programa en instalaciones distintas, una en el Nogal, la otra en la calle 72 y otra en el Parque Nacional. La casona particularmente del Nogal presenta un deterioro progresivo, este deterioro se manifiesta en la fachada, tiene muchos problemas de humedad en la cubierta, tenemos presencia de gotera, ya un deterioro generalizado de las tejas, de toda la estructura en madera de la cubierta y también un deterioro en entrepisos. Por las condiciones y época en que se construyó esta casa, todas las escaleras y entrepisos es en madera. La madera ya presenta deterioro, lo que hace el grupo de mantenimiento y la universidad es cambiar piezas puntuales, pero se necesita un cambio estructural de todo el piso. En el interior, en salones y oficinas hay filtraciones, acumulaciones de humedad y goteras por el mal estado de las cubiertas. Es un tema que viene desde materiales de fachada, de restauración, pero la humedad como es un tema estructural del edificio aparece nuevamente, pues con los problemas que acarrea en términos de salud y seguridad en el trabajo. Este espacio alberga todos los ejemplares de la biblioteca y está en un mobiliario que requiere con urgencia ser actualizado. Un caso especial se presenta en la sala de profesores que debido a la caída del cielo raso, la humedad y la falta de mobiliario se encuentra clausurada por representar peligro para la comunidad. Es decir que en este momento los profesores de esta sede no tienen espacio para ellos. En los edificios contiguos se presenta un avanzado deterioro de las cubiertas y caída de las canales de aguas lluvias que en épocas de invierno provocan inundación en el patio central. Concentraciones de humedad en cubiertas, paredes y cielos rasos. Como ustedes notan aquí en el ambiente hay mucha filtración de sonido de un lado y hacia los vecinos y más. Digamos con lo que esto implica y es que no cuenta con un estudio en acústica que permite identificar realmente bien cómo debe ser el tema de aislamiento y de reverberación según el tipo de instrumento. Esta es una sub-sede que tiene la universidad en el Parque Nacional. En esta puntualmente funciona el programa de artes escénicas. Es un edificio que no está actualizado a la norma sismo resistente. Porque originalmente el edificio era un centro deportivo. Por la misma topografía del terreno no permite que haya una conectividad peatonal con las circulaciones cercanas, con los andenes por ejemplo. Entonces se dificulta o si tuviésemos un estudiante acá con algún tipo de limitación, pues se le dificultaría el acceso. Esa es una cosa muy importante. Puntualmente en cuanto a los daños generales, el primero que decía es el tema estructural, el segundo es el tema eléctrico. Puntualmente no se cumple con la vigencia de dos normatividades, una es el RETIE y otra es el RETILAB. Lo que evidencia por ejemplo sobrecargas en el sistema, falencias en la iluminación en los espacios internos o la misma conectividad de los aparatos que utilizan o se valen los estudiantes. El tema auditivo, el tema del manejo lumínico y eso pues digamos no permite que los profesores o los alumnos cuenten con todas las condiciones para desarrollar sus actividades. Este es un salón de danza, el cual se está tratando de recuperar con un recurso muy limitado. Este actualmente es el área de los profesores, es otra área hechiza también, que no cumple con las condiciones ni por metro cuadrado ni por disponibilidad de mobiliario. Hay un diagnóstico, hay una realidad que además es cotidiana y eso resultaba de un largo proceso de acumulación de lo que hemos llamado esa deuda histórica que la nación tiene con las universidades públicas y nosotros hemos sufrido particularmente por esa falta de recursos que no nos ha permitido resolver el tema de la infraestructura. Hemos crecido en número de estudiantes, hemos crecido en número de docentes, de funcionarios, hemos respondido un poco a las necesidades del país, pero la infraestructura hoy ya literalmente ha hecho crisis. Digamos, ante el diagnóstico que tenemos crítico en la infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional, estamos proponiendo construir todo un documento que llamamos Plan Maestro de Infraestructura que apunta a darle soluciones a casos puntuales, a temas estructurales de debilidades que tenemos en esta materia en la Universidad Pedagógica. Pero no estamos cruzados de brazos, tenemos un plan, un Plan Maestro de Infraestructura que en este momento va a atender las situaciones de emergencia, las situaciones a corto plazo y eso lo vamos a hacer con los recursos que estamos apropiando, que nos está entregando el Gobierno Nacional con lo que viene establecido por política. Pero luego vamos a tener que, en todo caso, buscar nuevas edificaciones y por eso estamos pensando comprar unos edificios que nos permitan liberarnos de todas las arriendos que tenemos que nos están generando un costo altísimo y castigando el presupuesto de la universidad y nosotros queremos invertir en los edificios propios. Particularmente estamos avanzando en un proceso de acuerdo con la Universidad Central que tiene un predio en la calle 75 entre Avenida 15 y Caracas que estamos pensando destinarlo 100% a actividades académicas y particularmente de la Facultad de Artes. Nos parece muy importante que ese espacio sea destinado a actividades académicas y que además busquemos otras opciones que nos permitan ir concentrando todas las actividades administrativas y las locaciones administrativas también en un solo predio. Pero luego tenemos que resolver el tema de Balmaría. Nosotros estamos trabajando intensamente para poder construir allí por lo menos dos facultades y eso hace parte de ese plan maestro de infraestructura. Y luego tenemos que llegar al punto en donde podamos reedificar la calle 72, es decir, construir las facultades de Humanidades, de Ciencias, de Educación y eso nos va a permitir tener ya resuelto ese problema de infraestructura. ¿De dónde van a salir los recursos? Del Plan Nacional de Desarrollo que afortunadamente se prevé en el Plan Plurianual de Inversiones que el Gobierno Nacional va a invertir para mejorar la infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional y aparecemos con nombre propio. Pero también esperamos que la transferencia que el Congreso de la República va a aprobar en este año para hacer una adición al presupuesto de educación, en particular a los temas de infraestructura educativa, que nosotros con esos recursos podamos hacer las inversiones a corto plazo que estamos esperando. Ese es el proyecto para resolver esta situación crítica de emergencia. A eso le estamos apostando y por eso construiremos un Plan Maestro de Infraestructura con la participación, la ayuda, las propuestas y la discusión que entre todos podamos dar para mejorar y aumentar la calidad en la Universidad Pedagógica Nacional.